Te digo más, no fue Leo, fue Anto que le avisa a Sofía, a mi mujer, que le avisa a Viste que al final... Antonella, la mujer de Messi que llama a tu mujer. Claro, le avisa a mi mujer, Viste que... Que nos vamos para París. Y ahí me dice mi mujer, me dice... No, no, que nos vamos para París no, que no renuevan con el Barça. Ah, que no renuevan, luego ya lo otro ya se... Vale. Después lo otro ya... Ya vino a postresis. No, la gente es que esto no se lo cree. Seguro que muchos que dirán, na, ¿cómo no va a saber Leo que no iba a renovar? No, 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 fue el jueves mismo. Fue un jueves, te digo, te digo la fecha y todo y... El jueves 5, el día de cumpleaños de mi hijo, no me olvido más. Como para que se te olvide. ¿Y qué le dices cuando te lo dice tu mujer que se lo ha hecho antes? Me dice, hablaste con Leo, le digo, no, ¿qué pasó? Me está diciendo... Y le digo, no le voy a escribir. Le digo, ¿cómo le voy a escribir? Y al rato fue que nos pusimos a hablar y bueno, y ahí me comentó, porque le terminé escribiendo como amigo, preguntándole. Y nada, me contó cómo había sido la situación. Triste, obviamente, decaído y bueno...